La golpa caray, apacible y bello, nacido el conjuro de aquel igual. Fue una noche, el fugaz destello, inundó el valle del gran Tapaícuá. La golpa caray, la diosa natura, le dio su belleza y ñemo morar. Sus aguas azules el alma satura, de brisas aladas arreponderá. Música La golpa caray, cuna de misterios, las horas esparcen dulce cunú. Tu blanca arena, enlaza coloquio, tejiendo romances y yejadí. La golpa caray, la luna platea, purifica el alma de su pijaré. Colosal espíritu su leve marea, que trae leyenda en maveguaré. La golpa caray, que trae leyenda en maveguaré. La golpa caray, idílico huerto, que mata las penas y él niegó hoy. Tu playa bendita, tu playa bendita, del amor un puerto, con viva añoranza, mantéñanos. La golpa caray, idílico huerto, que mata las penas y él niegó hoy. Llevan su regazo a San Bernardino. La golpa caray, idílico huerto, que mata las penas y él niegó hoy. La golpa caray, idílico huerto, que mata las penas y él niegó hoy. La golpa caray, idílico huerto. La golpa caray, idílico huerto, que mata las penas y él niegó hoy. Señor, señor, ¿por qué me abandonó? Si solo con sus besos, con sus tiernas caricias, feliz me siento yo. Soy puerto abandonado, en aguas te lo olvido. Soy cielo sin tinieblas, soy fogata sin luz. ¿Por qué no vienes nunca en barco de esperanza? Con lágrimas de sangre lloro en mi soledad. Señor, señor, ¿por qué me abandonó? Si solo con sus besos, con sus tiernas caricias, feliz me siento yo. Señor, 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 ¿por qué me abandonó? Si solo con sus besos, con sus tiernas caricias, feliz me siento yo. Dios… Ellos son construyes ¡Suscríbete al canal! 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 Ya sé que tienes otro amor que ya no cuento para ti y que hasta puedes olvidar ¡Suscríbete al canal! 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 a su indomable corazón y a su bravura, y también a la hermosura de la reina guaraní. Es canto de hermandad al pueblo que luchó, es con fraternidad de corazón. Es tierra hermana, tierra indoamericana, donde el pájaro campana canta trinos de cristal. Es tierra hermana, tierra indoamericana, donde el pájaro campana canta trinos de cristal. Es canto de hermandad al pueblo que luchó, es con fraternidad de corazón. Es tierra hermana, tierra indoamericana, donde el pájaro campana canta trinos de cristal. Es tierra hermana, tierra indoamericana, donde el pájaro campana canta trinos de cristal. No te puedo dar el mundo esta noche, amor. No te puedo amar, como otras noches una eternidad. No te puedo amar, pues de pronto sé que hay algo más. Sé que un sueño eres nada más. No te puedo amar, debo irme y no puedo liar. Te amo, no te puedo amar. No te puedo amar, no te puedo amar. No te puedo amar, debo irme y no puedo liar. ¡Te amo! Canta y baila y serás feliz Grie y ama como yo a ti Baby, baby, no te quejes hoy La canción es pipí Fuera problema, vive feliz Fuera las penas, mírame a mí Fuera problema, vive feliz Fuera las penas, mírame a mí Yo te ofrezco con sinceridad La alegría y felicidad Cada uno puede elegir Tu mejor forma de vivir Fuera problema, vive feliz Fuera las penas, mírame a mí Fuera problema, vive feliz Fuera las penas, mírame a mí Fuera problema, vive feliz Fuera problema, vive feliz Nunca olvidaré mi vida Esa tarde fría del invierno aquel Yo esperaba en un portal, comenzaba a llover Tú llevabas un paraguas, yo tomé tus brazos y me cobijé Comenzamos a reír, caminamos sin saber Nunca, mi amor, olvidaré Cuando por primera vez yo te besé Nunca, mi amor, olvidaré Todo el mundo de ilusión de nuestro ayer Nunca olvidaré las horas que pasamos juntos en aquel café La emoción que yo sentí al acariciar tu piel Tú tenías quince años, yo no había cumplido Aún los diez y seis Desde entonces soy feliz, tal y como lo soñé Nunca, mi amor, olvidaré Olvidaré cuando por primera vez yo te besé Nunca, mi amor, olvidaré Todo el mundo de ilusión de nuestro ayer Nunca, mi amor, olvidaré Nunca, mi amor, olvidaré Nunca olvidaré las horas que pasamos juntos en aquel café La emoción que pasamos juntos en aquel café La emoción que yo sentí al acariciar tu piel Tú tenías quince años Tú tenías quince años, yo no había cumplido aún los dieciséis Desde entonces soy feliz, tal y como lo soñé Te ilusión que no vivo Tú لay tú Nada, 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 nada... ¿Cuál es cuál sería realt off. Como lo 100% Fin, podás A la vera de un camino está mi casa, la que un día sin pensar en el mañana la dejé sin regresar. Iba solo por caminos, sin amigos, sin calor, esperando que la gente comprendiera mi dolor, esperando que la gente comprendiera mi dolor. Iba solo por caminos, sin amigos, sin calor. Esperando que la gente comprendiera mi dolor, esperando que la gente comprendiera mi dolor. Iba solo por caminos, sin calor, esperando que la gente comprendiera mi dolor. Iba solo por caminos, sin calor, esperando que la gente comprendiera mi dolor. Los pájaros cantando, parece que llorando. Y yo como un cobarde, no sé qué hacer por ellos, quisiera remediarlo. Más tengo tu recuerdo, tristes melodías, acude a mi mente. Tristes melodías, quisiera no oírlas. Más tengo tu recuerdo, y tendré que vivirlo. Y yo como un cobarde, no sé qué hacer por ellos. Y yo como un cobarde, no sé qué hacer por ellos, quisiera remediarlo. Más tengo tu recuerdo, y tendré que vivirlo. Más tengo tu recuerdo, y tendré que vivirlo. Más tengo tu recuerdo, tristes melodías, acude a mi mente. Más tengo tu recuerdo, y tendré que vivirlo. Más tengo tu recuerdo, y tendré que vivirlo. Más tengo tu recuerdo, y tendré que vivirlo. Gracias por ver el video.